El versículo en adelante, Salmo 103, vamos a compartir de la Palabra de nuestro Dios, la poderosa Palabra del Señor. Aleluya, gracias por este tiempo, por su presencia. Podría haber muchas manos arriba, podía haber los rostros que adoran al Señor, y podía haber la presencia del Espíritu Santo. Pero también nos lleva el Señor a meditar en su Palabra en esta hora. Salmo 103, si usted lo tiene, puede decir un fuerte Amén. Vamos a leer la Palabra de Dios. Dice así la Palabra del Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, toda la iglesia dice... Vamos de vuelta, toda la iglesia dice... Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Levante su mano derecha, todo la mano arriba. Vamos a orar, mientras se encuentre mi hermano ahí en la alabanza, levante sus manos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias Padre, te adoramos y te bendecimos, y te damos toda la gloria en esta noche, toda la alabanza, toda la adoración, son para ti y para nadie más. Señor, en esta noche, yo te pido por cada uno de mis hermanos que han llegado, Señor, algunos cansados, otros con esfuerzo, otros con gozo y con alegría, pero Dios mío, en esta hora, yo te pido que abres a su Espíritu, que abres a su alma y a su corazón, Señor, y nos puedas bendecir a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. ¿Puedes pedir un 30 aplauso fuerte al Señor? Un aplauso y un alabanza, alcanza de águila. Amén, 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 amén. Aprovecho a saludar a algunos hermanos que no les conozco, estamos desde ayer en Santa Fe, estamos pastoreando en Neuquén, dos iglesias allí, para la gloria de Dios y por misericordia del Señor, tenemos también una tercera iglesia en la cárcel y una cuarta en una comisaría. Estamos predicando en tres programas de radio, en dos televisión, y predicando todo el país, a lo largo y a lo ancho, y llegando a algunos países como Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, y este año estamos llegando a Canadá para la gloria de su nombre. Estoy contento porque me doy cuenta de que la familia del Señor es grande. Usted, mi hermano, yo soy su hermano porque fuimos comprados a precio de sangre, y esa sangre nos hace hermanos. Sabe que la sangre de Cristo tiene algo especial, tiene que la ADN de Dios. Y si vos tenés la sangre de Cristo sobre tu vida, tenés la ADN de Dios. Y la ADN de Dios dice que somos más que vencedores, que somos ganadores, y que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios nos creó de una manera especial. Dios nos creó con un cuerpo visible, pero tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y en esta noche, si estás atento, yo quiero compartirte la diferencia que hay entre el alma y el espíritu. Y por qué Dios a nosotros nos creó este impartito, nos creó cuerpo, nos creó alma, y nos creó con un espíritu. Y sobre ese espíritu colocó al Espíritu Santo, espíritu mayor que todos los espíritus. Así que si andas algún espíritu molestándote, algún espíritu de tristeza, algún espíritu de depresión, de brujería, de hechicería, vos tenés que saber, y eso, tienes que saber, que el que está con vos es más poderoso que el que está con ellos. Pensé que ibas a decir, fue el que a mí. Pero si tenés al Espíritu Santo, no hay quien pueda encontrar a ti. Mirá, yo quiero decirte, actualmente yo tengo 15 brujos que nacen en brujería todos los días allí en Eugenio. Le hemos puesto una piedra en el zapato al diablo. Le hemos arrebatado almas con un montón de gente que se ha entregado a Cristo. Algunos eran gays, otros eran travestis, otros eran lesbianos, otros eran delincuentes, otros robaban, otros mataban, otros engañaban a sus esposas, otros engañaban a sus esposos, otros eran hombres golpeadores, pero hoy son predicadores del Evangelio de Jesucristo. Y ese Dios que está haciendo, que hoy tienes que estar en tu vida, diga conmigo, ese es mi Dios. Es mi Dios, es mi Dios, el más grande, el mejor. Cuando vienen los demonios a querer atacarte, dicen, no, no, para nada. Y hay uno más grande que está con él, y es el Jehová. Denle un aplauso al Jehová. Denle un aplauso al Jehová. Alá de los ríos, jehová. Sí, Señor. ¿Sabe el mal que este salmo? Dice que el Rey David se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que él tenía una lucha interior, que él tenía un pesar en su alma, adentro de él. Yo quiero que me escuche, porque esa lucha todos los días la tenemos nosotros. Nosotros fuimos creados por un cuerpo que tiene un espíritu y que tiene un alma que salvar. A ver si lo aprendemos todos juntos. Diga conmigo. Yo tengo un cuerpo que tiene un alma que salvar y que tiene un espíritu adentro mío. Ahora usted piense en esto. Yo quiero entender un poquitito a ver si usted se anima a engancharme la onda. ¿Cuánto se anima a engancharme la onda? Amén. Amén. Cuando Dios nos creó, Él nos creó primero en su pensamiento. Y cuando Él pensó en nosotros, nosotros estábamos adentro de Él. Y antes que Él creara la tierra y todas las cosas, Él nos bendijo, según Efesios 1, con toda bendición celestial en los lugares altos. Y antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, nos puso nombre y nos dijo, eres profeta y te enviaré a las naciones. Y ese Dios que pensó en nosotros nos bendijo. Y es por eso que hoy, aunque estemos en distintas ciudades o en distintas naciones, hay conexión del Espíritu. Porque estábamos allá juntos. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Estábamos allá. Pero ¿cómo? En nuestro Espíritu. Y nuestro cuerpo se cansa. Por ejemplo, Dios nos llama a la madrugada a orar. Nos llama a interceder. Nos dice, Juan, levántate y ora. Ora por este país. Ora por esta ciudad. Ora por los pastores. Ora por los líderes. Y la carne no quiere obedecer. Pero el alma es el enemigo al cual nosotros tenemos que vencer. ¿Por qué? Porque nuestra alma es la que nos hace tropezar. Dice la Biblia que de los tres, el Espíritu vive en comunión con Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Un hombre que engaña a su mujer en el acto sexual está pecando con su carne y con su alma, pero su Espíritu es el único que clama, ama Padre, ama Padre. Pero clama, ama Padre, ama Padre, ama Padre, ama Padre, ama Padre. Ahora el Rey David sabía que tenía que hablarle a su alma. Si usted mira bien este pasaje, dice, bendice alma mía, a Jehová. Él se habla a sí mismo. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. A veces va a venir el desgano, a veces va a venir la mala onda, a veces va a venir ese cansancio y vos tenés que decirle a tu alma. Mira, mira, yo podré estar cansado, mira, yo podré estar con problemas, yo podré estar con dificultades, pero yo voy a alabar a Dios. Yo en mi casa serviré vos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darme un aplauso? 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 Yo quiero decirle algo. Nuestra alma está compuesta por tres cosas. Primero, diga conmigo mi corazón. Dígalo fuerte, mi corazón. Segundo, mi mente. Y tercero, mis sentimientos. Por eso es que nos encontramos con gente que no es espiritual, que son almáticos. ¿Qué es el almático? Almático es una persona que es guiada por sus sentimientos. Es una persona que no está parada en la palabra, que no está parada en los fundamentos del espíritu, está parada en sus sentimientos. Un día dice, amén, gloria a Dios, y al otro día, si te he visto, no me acuerdo. Porque es guiada por sus emociones, es guiada por sus sentimientos. Entonces usted dirá, pero entonces yo no tengo que demostrar mis sentimientos. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que todo tu ser debe ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestro espíritu gire buscando más de la presencia del Señor. Pero nuestra alma es la que peca. ¿Cómo es que peca nuestra alma? Jesús dijo, si nosotros codiciamos a la mujer de mi prójimo, yo ya estoy en adulterio. Se terminaron los amén, se terminaron los gloria a Dios. Pero nuestra alma es donde empiezan todas las cosas. Por ejemplo, nuestra alma es la que anhela las cosas de afuera y nuestro espíritu anhela las cosas de adentro. Nuestra alma es la que siembra la duda, pero nuestro espíritu es el que trae la fe. Un ejemplo, cuando un hombre va caminando y una mujer viene de frente, ¿qué es lo que le pasa al hombre? Si no está parado en la palabra, si no está firme en sus convicciones. Lo primero que le agarra el hombre es Tortícoli. ¿Saben lo que es Tortícoli? Tiene un giro hasta en el cuello y siempre le mide el trasero a esa mujer. ¿Cuántos pueden decir amén en la tabla? Pero un hombre de Dios, ¿un hombre de Dios puede hacer eso? Dicen las cosas viejas pasaron. He aquí todas son nuevas en Cristo Jesús. La carne quiere dormir, el espíritu quiere orar. La carne quiere dormir, el espíritu quiere orar. Y ahí está la lucha. Me levanto, no me levanto, me levanto, no me levanto. Nuestra alma es la que lucha por las cosas terrenales. Yo tengo unos predicadores que están allí con nosotros y un día los enganché hablando que estaban mirando Tinevi. Yo le digo, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo los va a llenar mirando traseros? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo los va a llenar mirando cuerpos de hombres, de mujeres? ¿Usted qué piensa, hermano? Que no. El Dios que predicamos es un Dios que demanda muchas cosas. Cuando yo llegué al Señor, yo me drogaba, me pulizaba, robaba, acababa en el batismo, en el espiritismo, y tuve que renunciar a todo por seguir a Cristo. Si yo te muestro mis brazos, yo tengo todos mis brazos tatuados, usaba dos aritos, pero tuve que tomar una decisión y entregarme Jesucristo. Lo primero que hice fue recorrer a la botella, después tiré las tizas de droga, después mi arma la tuve que tirar. Y en ese tiempo tenía pelo largo y fui y me corté el pelo y me compré una biblia grande y como no tenía plata, me compré una corbata en un lugar que es ropa usada que me venden y me entregué a Jesucristo. Y en ese primer día cuando vino el predicador y dice, yo he llamado a alguien que quiera trabajar para Dios, yo dije, ese soy yo. Ese soy yo. Y pasé adelante y me dijeron, ¿qué es lo que querés hacer? Yo quiero predicar la palabra de Dios. Jamás en mi vida había grabado una biblia. Sufría depresión y estaba a punto de matarme cuando conocí al Señor con 20 años. Y el predicador me dice, ¿y qué es lo que quieres hacer? Yo quiero ir a predicar al hospital. Yo quiero ir a hablarle a ellos. Y me dice, bueno, ¿y cuántas veces a la semana vas a ir? ¿Una vez, dos veces? Yo le dije, ¿cómo voy a ir una vez o dos veces? Con todo lo que Dios me perdonó a mí, yo no puedo ir una vez o dos veces. Eso lo hacen los mormones, eso lo hacen los católicos, eso lo hace cualquier club social. No, no, no. Yo no me puedo igualar a eso. Yo voy a ir un año entero, los 365 días, le voy a ir a predicar la palabra, sea cumpleaños, sea Navidad, sea año nuevo, sea Día de la Madre, voy a ir a predicar la palabra de Dios. Y hoy Dios está buscando gente así. Hoy Dios está buscando gente valiente, gente que se anime a más, gente que salga del alma y se meta en el espíritu, se meta, como decía la alabanza, yo quiero nadar en los ríos del espíritu, y empezamos a dejar las cosas del alma. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona es almática y una persona es espíritu cuando es gobernada por sus sentimientos, cuando es llevada por sus sentimientos? A veces yo trato con personas que han llegado a la iglesia y se separaron, llegaron a la iglesia separados, llegaron con problemas, y yo les digo, ¿qué es lo que estás escuchando en tu casa? Y me dice, no, yo pongo un poco de música tranquila para llevar, pero ¿qué estás escuchando? y me dice, estoy escuchando a Marco Antonio Solín. Y yo, ¿cómo vas a estar escuchando a Marco Antonio Solín? Eso es como querer cortarse la vena con una galletita. No te mandas nunca. ¿Cuánto dicen a mí? Llenate de la palabra, ponía la panza, preguntar a él que tenés a un lado, ¿todavía escuchás música montana? ¿Todavía? ¿Todavía? Ya siento, con tanto tiempo, escuchando la palabra, ya deberíamos estar allá arriba y todavía estamos acá abajo. Pero la Biblia dice que Pablo le dijo a Timoteo, le dijo esto, te aconsejo que te cuides de ti mismo. Nuestro peor enemigo antes del diablo somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si usted no quiere, no viene. Si usted no quiere, inventa una enfermedad. Si usted no quiere, le duele la cabeza. Es como cuando el marido quiere estar con su mujer. Ay, me duele la cabeza. A ver. A lo otro, ay, me duele el tío gordo. ¿Cuánto dicen, gloria a Dios? Sabemos chamullar y rebuscarlo para salvar. No ponga cara de santo porque es así. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? ¿Eres? Pero la lucha que está en nuestro interior tiene que vencer las cosas del alma. Miren lo que hacía David. David dijo, y bendiga todo mi ser de su santo nombre. Le voy a decir algo, escuchen bien atento, hermano. De cada 10 cristianos, 6 consumen pornografía. Sí, hermano. De cada 10 cristianos, 6 están enganchados en internet, en la computadora, y consumen pornografía. Y no hablo del nuevo. No estoy hablando del nuevo libro que llegó a la iglesia, que llegó así. Yo era terrible, hermano. Usted no sabe lo que yo era. Mi esposa es hija de pastores y nieta de pastores. Y hoy es pastora. Pero yo llegué del mundo, hermano. Yo era un loco en contramano con navaja cuando llegué a la iglesia. Pero largo, un loco, llegué con armas a la iglesia. Pero hoy, cuando la persona llega a los caminos del Señor y empieza a entender que debe renunciar a muchas cosas, que debe entregar su vida, pero hay gente que no renuncia. De cada 10, 6 consumen pornografía. Y usted dirá, ¿en qué tamaño? La Biblia dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tú. Con toda tú. Tu mente debe amar a Dios. Mi mente debe amar a Dios. En los pensamientos. ¿Qué es lo que pasa cuando viene tu suegra a tu casa? Y le pones cara de contento, pero en tu mente ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto dice la mente? Usted dice, gracias Señor que vino mi suegra. Usted dice, otra vez. Y la cara es un diente. Y Dios está diciendo, estás mintiendo, estás mintiendo porque eres libre de los demonios, eres libre de la sexualidad, eres libre de todo, pero no eres libre porque todavía le odias a tu suegra. Y yo quiero decirle que debemos amar a la suegra por sobre todas las cosas. Gracias por el un amigo que anda por ahí soltivo. Pero debemos amar a nuestra suegra. ¿Sabe por qué? Porque si no, nos vamos al infierno. ¿Cuántos sabían que si no amamos a la suegra nos vamos al infierno? Y hay muchos que dicen, yo no soy falso, yo no puedo ser falso. Bueno, le digo algo al infierno que no son falsos. Porque no pudieron amar. Fácil es amar a aquel que te ama, pero a ver si amas a aquel que te saca el cuerpo, a aquel que te critica. Por eso le digo a las que son madres, nunca díganme esa es mi muera. Nunca digan eso. Nunca digan esa es mi muera. ¿Cuántas tienen muera? ¿cuántas? Usted tiene una muera. Usted tiene otra. ¿Acá? ¿Otra? ¿De allá? Bien. Nunca digan esa es mi muera. No, no, no. Usted diga esa es mi hija. Pero, ¿qué le cuento a la garganta? Esa es mi hija. ¿Sabe por qué? Porque no era significa esto. No era para mi hijo. No era para mi hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No era para mi hijo. Claro, la otra era mejor porque faltaba un diente, pero el día no le gustó esa. ¿Sí o no, hermano? Le gustó ese punto. Y debajo de las sábanas arreglan ellos las cosas, no los de afuera. Por eso los de afuera son de palo. Y la Biblia dice dejará el hombre padre y madre y servirá a su mujer. Por eso le digo a los que viven en casa con sus padres, salgan rápido. No tomen teta toda la vida. ¿Amén? Porque la Biblia enseña eso. Si usted se va a la casa de su suegro va a tener problemas porque en cada casa es un mundo diferente. ¿Amén? Así que en la Biblia criolla dice el casado casa quiere. Y en la Biblia en la mesa dice el hombre dejará padre y madre y se unirá a una mujer y los dos serán una sola una sola carne. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en el Estado? Miren lo que dice la Biblia. Dice y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos, Él es el que tiene la capacidad de perdonarnos todas las cosas. Yo quiero decirles algo que he visto en muchos lugares. Creemos que Dios nos puede perdonar. Pero no nos perdonamos a nosotros mismos lo que hemos hecho un día. Por ejemplo, yo he tratado con muchas mamás que un día abortaron. Un día fueron a un lugar y abortaron un hijo o una hija. Y yo les hablo que la sangre de Jesucristo les perdona, les lava y les limpia de todo pecado. Gracias por su amén. Pero la sangre de Cristo lava y limpia a toda persona. pero ellos no pueden perdonarse por lo que un día hicieron. Un hombre un día le pegó tantas pibias en la cara de esa mujer que no podía perdonarse. Y aunque esa mujer le perdonó y Dios le perdonó, llevó muchos años cargando esa cruz porque no podía perdonarse. Pero yo me voy a decir en esta hora que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. pero también dice esto que si nosotros no perdonamos nuestras deudas a lo que nos ofende Él no nos perdonará. Y cuánta gente que camina con la Biblia bajo el brazo sin ser perdonado por Dios. ¿Pero por qué? Porque no perdonan a su mano, no perdonan a su prójimo, no tienen la capacidad de perdonar pero Dios nos está llamando a perdonar, a poder perdonar, a poder sanar las heridas de nuestro corazón. Y si nosotros no perdonamos nos quedamos aquí. Tristemente nos quedamos aquí con Biblia, con Ror y a Dios hablando en lengua, con corbata, con todo lo que da la mano. Pero si nosotros perdonamos, yo cuando llegué al Señor hice esto, agarré una hoja y agoté todas las personas que tenía que ir a pedir perdón, y agoté furano, pengano, sultano, perengano. Había una mujer que tirara esta fe. Recuerda que yo conocí al Señor Ben, ya que me gustó la cara de él. Fue y me corté el pelo. Cuando terminó de cortarte el pelo, ¡ay! me olvidé la plata de pedir. Me olvidé la plata pero voy a casa y se la traigo. Nunca más aparecí. Y me olvidaba y se iba a caminar por la casa sobreacción y me iba a la peluquería y me cruzaba de perera y un día me encuentro y me dice ¡Desgraciado! ¿Cuándo me vas a apagar? ¡Que te lo pagues tu abuela! Le decía que me mataba en la risa. Pero cuando el Señor me habló tuve que ir a la peluquería y me fui a la peluquería y me fui a la peluquería cuando entré y pisé con vos llámen a la policía no, no, espérense yo la espérense ahora que es lo que querés me querés esnafado no, no, espérense espérense yo le quiero pedir perdón ¿Qué? yo le quiero pedir perdón porque llora esta fe y me murdé usted me hice golpear el pelo y llora esta fe y no solamente eso que quiero pagar sino que quiero pagar con interés y no me acuerdo si valía como aplata la hora veinte el peso fuerte le dejé cincuenta pesos y la mujer me dice ¿Qué te pasó? es que antes en mí estaba el espíritu del diablo pero ahora está el espíritu santo y él me perdó y me dijo yo quiero que usted me perdone yo quiero que usted me perdone porque lo que yo hice estuve mal hermano no sea como el gato ¿sabe lo que hace el gato? el gato hace sus necesidades la cama bien tapadita con tierra ¿cuántos dicen amén en esta hora? usted destape todas las cosas y pida perdón que el que pide perdón es perdonado por el Señor denle un aplauso al Señor Aleluya 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 dice la Biblia Aleluya 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 todas tus dolencias y el que rescata del oso tu vida mire cuando usted llegó al Señor llegó con tristeza llegó con problemas llegó cansado ¿sí o no? hermano de este lado llegó con problemas y él nos sacó deseoso ¿cuál era deseoso? tristeza de opresión entonces como queríamos deseoso nosotros no podíamos hacer nada solamente recibir recibir palabras recibir consejos recibir una oración pero fue pasando el tiempo y ya cargamos en nuestros hombros con muchas predicaciones cargamos en nuestros hombros con muchas oraciones ya cargamos en nuestra vida con mucha oración con estar en muchos cultos mire piensa a ver ¿quién tiene dos años en la iglesia? levanten la mano a alguien que tenga dos años en la iglesia usted tiene dos años voy a tomar un tema por ejemplo si usted viene tres veces en la semana ¿cuántos cultos hay aquí? ¿tres? tres bien si usted viene tres veces en la semana cuatro bien si usted viene cuatro veces y no falta usted es fiel de Dios que viene cuatro veces en la semana son en el mes perdón son 16 cultos en 10 meses son 160 cultos ¿sí o no? hermano en el año son 168 cultos chantarista ¿quién va a matar el dragio? que venga la carroza que va a vacunar que venga mandra que con la barita mágica y te diga tener que salir a predicar ¿sí o no? chantar dos años chantarista para la batalla ¿cuántos dicen amén? ahora encontramos en la iglesia con gente que tiene mil mensajes en su vida y todavía no salen al campo de batalla a predicar la palabra ¿qué hacen? se meten solitos en el hoyo ¿por qué? ¿por qué es mejor hacer más de víctima que enfrentar la realidad? ¿y cuál es la realidad? ¿quién es lo que yo estoy luchando? ¿con mi carácter? ¿qué estoy luchando? ¿con mi manera de pensar? ¿con qué estoy luchando? ¿con mi cansancio? pues tengo que vencer de una vez por todas y salir del hoyo de la comunidad y entrar en los campos ajenos a arrebatar las almas del Señor vamos a la obligación miren me voy a decir algo si mi hermano tiene un deseo fuerte de trabajar para el Señor si usted tiene un deseo fuerte no escuche los negativos ¿cuánto dicen amén? escuchenme lo que le voy a decir cuando yo le dije al predicador que quería ir a la hospital todo el año pensó que estaba loco porque yo no sabía de la Biblia no entendía nada ¿qué iba a decir a la gente? y él después me lleva y me dice pero hay que estar preparado guarda hermano hay que estar preparado y veo que me estaba echando flip al decirme eso y yo le dije yo no estaré preparado según usted pero el Dios que usted me presentó usted dijo que Él me iba a preparar ¿cuánto dicen amén? entonces como yo no vuelvo con usted Él me va a preparar porque Él sí vuelve conmigo ¿cuánto dicen amén? y empecé en el hospital por eso yo te digo no escucha los negativos cuando te dicen no, vos no vas a poder no, pero si vos no sabés nada no, pero si vos no cantás bien vos no sabés de la Biblia no escucha eso usted habla como la rana ¿cuánto van a ser como la rana? escuchen esta historia de la rana dice que se juntaron muchas ranas y tenían que escalar la montaña y había una que era negativa ¿usted conoce algún negativo? no me diga que es su suegra ¿quién lo conoce? amén eso es negativo manaota guatemala guatemala guatemal entonces dice que se juntaron y le dicen ustedes no nacieron para escalar ustedes nacieron para saltar y dice que se largaron la carrera y empezamos y esta le hablaba y le hablaba y le hablaba y le hablaba y le tiraba de sangre y le tiraba a manaota y le tiraba cosas negativas pero había una rana de todas bajaron un chiquitito y le comentan había una rana de todas que no escuchaban los negativos diga conmigo no voy a escuchar a los negativos vamos pero ponte a cara de positivo no voy a escuchar a los negativos no voy a escuchar amén y dice que esta rana empezó a saltar y a escalar y la otra con coñada de abajo ustedes no pueden ustedes como el diablo dice esta iglesia no se va a llenar esta iglesia no va a poder pero ustedes dicen se va a poder se va a poder se va a llenar Dios va a hacer cosas grandes en esta iglesia Dios va a hacer milagros maravillas milagros y cuando ellos iban en el caramco algunas se empezaron a cansar y empezaron a caer y algunas se arrastró todas se le lastimó y cayó y quedaron dos y la que saltaba dice que se aferraba a la peña se aferraba a la roca no dejes de aferrarte a Cristo Cristo es la roca eran los hombres fallanando los hombres y los nombres pasarán pero el que no va a pasar nunca es Jesucristo Jesucristo es la roca Él nunca va a pasar y dice que se iba enganchando y se se agarraba y hacía un esfuerzo más y se agarraba y la compañera al lado le decía no doy más no doy más y esta la miraba y no le respondía y seguía no doy más no doy más y cayó y quedó una sola y dice que quedaba tres saltos y miraba para abajo y la veía la otra porque así te pasa el diablo te va a decir no vos nunca vas a ser feliz no vos fijate vea conmigo diablo bocón y dice que se iba escalando y le hizo una hizo dos hizo otra y le llegó hasta lo digo y cuando baja todos los periodistas querían preguntarle cómo había hecho para escalar siento que todas las demás se habían caído y cuando yo era periodista le dice dígame señora rana cómo hizo un tema de escalar y no caerse y viene otra rana y le dice no te va a contestar porque es sorda que es lo que tengo que hacer que tengo que ser sordo para los negativos a ver el oído y diga conmigo voy a ser sordo pero dígalo fuerte voy a ser sordo para los negativos los pesimistas los mala onda los guatemalas los mocolis amen denme un aplauso y mire mire lo que dice en el versículo 5 dice el que sacia de viento tu boca por favor tóquese la boca tóquese ahora saque nuevamente porque anoche su lenguita porque tóquese con su dedo la lengua esta lengua no puede bendecir y maldecir usted no puede decir que no le dio la lucha y en la casa arranca y en la casa 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 ¿cuánto dice la lengua? tu lengua dice que puede llegar a San Diablo capítulo 2 a encender hostes y dice que nuestra lengua dice que inflama el infierno ¿sabes lo que hace el diablo? el diablo se junta con los demonios y otra vez evangélico sacándole el cuero al pastor otra vez sacándole el cuero al líder de la hermana y a la madre que la perdió ¿cuánto dice no? no dije ninguna palabra para la hermana ¿cuánto dice el hombre? tu lengua tiene que ser de bendición y si en ese momento te agarra el enojo y quieres saltar la línea hermana controlate contacta a 10 y si contacta a 10 no te calmás contacta a 100 y si no te calmás salí afuera echaste un paladero y volvés pero no hables tu boca porque nosotros maldecimos muchas veces con nuestra lengua decimos gloria a Dios pero maldecimos hermanos maldecimos nuestra lengua dice de modo que te rejuvenezcas mira lo que dice tu boca dice de ser desacia de bien tu boca nuestra boca debe ser de bendición ¿sabe por qué? porque nuestra boca es profética escuchen lo que le voy a contar es tan profética que si él voy a tomarlo por ejemplo que está dormido ¿cómo se ha contado? si Oscar se levanta a la mañana y dice hoy mi Dios está anulado hoy mi Dios malo un viento hoy es un día gris veo que hay gente que dice se deja llevar por el crimen si está anulado anda mañoso si está soleado anda contento porque está todo el día soleado porque se va a andar con carácter podrido ¿sabe o no hermano? ¿cuánto le dicen a mí? entonces si él se levanta y declara en la mañana ¿cómo le va a ir? a él le va a ir de acuerdo a su declaración ¿por qué? porque nuestra boca es profética lo que usted suelta se cumple lo que usted dice se cumple y le voy a contar una historia dice que una mujer llegó a la iglesia y Dios la sanó de cáncer y dice que pasaron dos años y ella disfrutaba de su salud y un día llega a la iglesia y le dijo al pastor ¿sabe el pastor? yo quiero que usted le pida a Dios revelación porque yo no me siento bien ¿y qué es lo que te pasa hija? yo me parece que tengo cáncer porque ando con una cosa acá con una sensación acá pero hija no te preocupes Dios te sanó y él cuando sana sana ahora siempre así que quédate tranquila cuando estás sana dice pero pastor yo siento como que me parece que tengo cáncer otra vez y le dice hija guarda la boca guarda tu boca guarda lo que estás hablando cuando usted descansa ya Dios te sanó diga conmigo ya Dios me sanó declara ya Dios me sanó entonces dice que le dice ¿sabe pastor? yo voy a ir al hospital y me voy a hacer un estudio general porque me parece que yo tengo hija vos no tenés nada vos estás sana y se fue se fue al hospital y cuando se fue allá se hizo un estudio completo y llegó a la iglesia contenta diciendo pastor, pastor no tengo nada mire los estudios dicen que estoy sana y dice yo te dije que estaba sana el señor te sanó y te sanó para siempre pasó una semana y le dice pero pastor ¿sabe? me siento como que me dice que anda otra vez te me alcanza y le dice vos tenés plata ahorrada le dice si yo tengo cinco mil pesos bueno ¿sabés lo que tenés que hacer? agarrarte andarte de vacaciones con esa plata disfrutarla descansar disfrutar de la naturaleza vos estás sana lo que pasa es que estás muy encerrada capaz que te estás haciendo la cabeza y la mujer no hizo caso y se fue a un hospital privado y cuando llegó a un hospital privado a favor le salió cuatro mil nuevecientos pesos en los estudios y cuando acertaron los resultados los resultados decían que tenía cáncer esta mujer llegó a la iglesia y le dice el pastor mira tenía cáncer ¿qué me dice usted de todo esto? el pastor le dice vos activaste el cáncer vos llamaste a la enfermedad vos la llamaste con tu propia voz y con tu propia ley y esta es la enseñanza el marido se levanta temprano para ir a trabajar y a veces hay mujeres que dicen pero ¿qué vas a conseguir trabajo vos? ¿cuánto vamos a salir adelante? desde que estoy con vos pura marahonta mirá como está ¿quién es de que después ella avanza y gloria de Dios y la lengua que tiene sí uno hermano denle un aplauso al señor que va a hacer y después 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 le echan la culpa al diablo y dice el diablo ¿qué va a ser el diablo? somos nosotros con nuestra lengua lo que llamamos la enfermedad la pobreza la miseria la escasez somos nosotros con nuestra lengua por eso cuando el marido duerme la esposa tiene que bendecirlo tiene que decir mi esposo va a salir adelante gracias por esa mente gracias gracias hermano mi esposo va a salir adelante mi esposo es el más lindo mi esposo es el mejor ¿cielo? cuando el hombre tiene que decir mira mi amor cada día soy más linda estoy feliz de estar a tu lado pero que dicen al pueblo sos igual que mi suena sos igual para mi madre mira vos lo cambian más y después llega a la iglesia señor acá me manda a mi esposa y yo le decimos lo decidiste hermano si vos le decís una cosa y le pedís otra denle un aplauso al señor ¡Bravo! 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 ¿Un poquito le quiero meter un chiquito? un chiquito te quiero y acabo en el final ¿cuánto están preparados para recibir el final de este mensaje? levátenla Oscar la entusiasmada ¿amén? miren dice de modo que te rejuvenezca ¿cómo? ¿cómo? como las águilas miren y dicen que el águila tiene un proceso pero nos habló claramente de un águila y no nos habló de otras aves en esta noche vamos a hablar un poquito de las aves y con las aves nos vamos a identificar si verdaderamente somos águilas pregúntale el que tenés a tu lado ¿sos un águila de verdad? pregúntale ¿sos un águila? ¿amén? ¿cuántas águilas hay aquí? ahora vamos a ver por qué dicen de modo que te rejuvenezcas como el águila y no nos dice fíjese que yo aquí tengo unas anotaciones no dice de modo que te rejuvenezcas como el pueblo ¿qué hace el pueblo? usted se va a relacionar con gente que son como el pueblo y usted tiene que saber todas estas cosas yo quiero enseñarle en esta hora que usted debe salir de la burbuja y debe salir de la infancia el evangelio es real y es más claro que el agua si usted tropiza es porque no escucha la palabra porque Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo y si usted cree que todos son ángeles mirele la espalda no hay ninguno somos seres humanos que tenemos defectos pero podemos cambiar pero hay gente como el pueblo que le van a rodear y te tiene que identificarlos ¿qué hace el pueblo? lo primero que hace es atacar los ojos de la persona cuando el pueblo viene y te quiere atacar te va a atacar los ojos ¿qué es lo que va a hacer el pueblo? el pueblo va a levantar gente para quitarte la visión usted tiene una visión y por esa visión tiene una misión que cumplir ¿amén? y esa misión se la dio el Señor a usted ¿y qué va a hacer ese cuervo? le va a querer quitar la visión para que usted lo vea Sansón perdió su propósito cuando le cortaron el cabello las siete orejas pero le quitaron la visión y la Biblia dice un ciego podrá guiar a otro ciego los dos se caerán en el pozo el diablo va a poner gente para quitarte la visión para que vos no puedas ver y mirarse una cosa y tener visión es otra por ejemplo ¿qué es tener una visión? yo la miro para ella y yo me veo predicando en el África pero estoy en Santa Fe yo voy a llegar a la visión hermana porque ya lo vi en visión ¿amén? por ejemplo a él le robaron la moto pero él va a dar el misericordio a vuestra es el misericordio porque Dios le va a devolver todo y con intereses a la visión prisión prisión miren Disney World cuando él construye levanta toda esa gran edificación lo que es conocido hoy como Walt Disney dice que en medio de la construcción él muere sufre una enfermedad y muere y cuando a los seis meses inauguran fue su esposo y sus dos colaboradores más gritos y cuando iban a cortar la cinta le dien una oportunidad a los dos colaboradores y a la esposa para que hablan y uno de los colaboradores dice yo lo que más me duele es que Walt no no pudiera ver lo que él sorrió lo que él nos dijo y hoy estamos todos aquí y él no está y eso es lo que me duele que él no pueda estar el segundo colaborador dice yo hubiera dado todo para que él hubiera podido estar aquí porque todo lo que él un día nos habló es lo que hoy vamos a inaugurar sin embargo el esposo cuando va a hablar ella dice lamentablemente yo lo coincido con los dos colaboradores de mi esposo porque aunque él no esté en este lugar él ya lo vio todo porque este lugar nació porque él lo vio un día y le voy a explicar de otra manera cuando usted ve un edificio y usted ve un cartel dice aquí se construirá un edificio de doce pisos y usted ve tierra no más tierra no es nada es porque ese edificio nació en su espíritu y nació en una visión ¿amén? es como la mujer cuando se le termina la fe ¿a dónde se le termina la fe a la mujer? ¿dónde cree usted que se le termina la fe a la mujer? en la vidriera ¿amén? ella dice voy a comprar la mejor cadenita el mejor zapatito ¡ay qué linda! me veo con el char y con la carterita y cuando llega la vidriera salió con el char ¿amén? pero yo vengo a decir que Dios te va a dar el char te va a dar la cartera te va a dar todas las cosas sin tener visión sin el más asomal Dios te va a dar todas las cosas vamos a reunir en la fe de veces dice elante señores ya te quiero decir dice de modo que te recuberejcas como el cuervo ¿no? le dice así ¿sabes qué es lo que hace el cuervo? el cuervo despeca y se refresca en esa misma boca y después ¿qué hace? la salpica sobre las demás a veces no seas de esos que andan tirando ¿me entiendes? ¿o te lo digo más claro? a ver no andes tirando glúte a los demás porque un día te va a tener una bolsa de lena en la cabeza y lo que nosotros sembramos cosechamos de repente alguien dice ¿por qué hablan tan mal de mí? ¿por qué todo el tiempo me tiran mugre? mirate la mano y fijate ¿cuántos pueden decir a menos? por eso es que no tenemos que ser como el cuervo usted tiene que identificar mire tampoco dice de modo que te recuberezcas como el avestruz ¿qué hace el avestruz? el avestruz bien esconde su cabeza pero todo su cuerpo se ve yo quiero decirte algo vos no podré vivir escondiéndote de los problemas no no se puede vivir es como aquel que le debe a Guatemala o a Guatemala le debe a todo el mundo ya vamos a salir ya vamos a levantate a trabajar hermano levantate a hablar con la gente que te dé financiado pero vos vas a salir y con el no, no, no no, no, no a ponerse un cambio de chico no, no diga gloria a Dios hermano usted no puede esconderse si usted tiene un problema en su familia escucha hermano si usted tiene un problema en su familia hicimos cumpleaños yo le hablo cosas que me pasan a mí hermano yo no le voy a predicar mandarinas y naranjas le voy a predicar lo que me pasa a mí de repente usted tiene un cumpleaños y oh mi cuñada oh mi cuñada no, yo voy a comer torta mirando para allá hermano un montón de cristianos que viven así oh no hermano denle un aplauso con todos los señores abrazo 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 no se puede vivir con la bendición yo le quiero decir algo si usted tiene que saber esto ¿cuánto quiere recibir algo importante? levanta la mano los que quieren recibir algo importante no siempre te van a querer ¿entendemos? hermano querido no siempre te van a entender yo tengo gente en Neuquén y en la ciudad de Zona Sín que no me quieren por mi manera de predicar no me quieren y yo sé que no me quieren pero porque no me quieran no voy a dejar de querernos ahora ¿qué pasa? nosotros hemos creído que porque tenemos a Cristo todos nos tienen que querer mejor chuparte el dedo y despertarte porque no todos te van a querer o a Cristo todo el mundo lo quería claro por eso le pegaban en la mano con los clavos te amo Jesús ¿qué pasa? al que tienen que amar es a Dios porque nosotros podemos dar lo que tenemos pero Él va a dar todo lo que todos necesitan al que tienen que amar es a Dios sacando el pensamiento la ventrúz esconde su identidad ¿sabe lo que es la ventrúz? la ventrúz es una gente falsa hermanos es como antes que se decía más falso que moneda de dos pesos salió una moneda de dos pesos la ventrúz es aquel que es falso que se esconde que esconde su verdadera identidad usted no tiene que comprar ese boleto usted es un águila de Dios usted no es una ventrúz si usted tiene un problema con alguien arréglelo gracias por su amén pero usted tiene que arreglar su problema no puede dejarlo pasar porque un día usted va a tener que dar cuenta delante de la presencia del Señor entonces si usted tiene alguien que es como el chicle lo masca lo masca lo masca pero no lo traga usted tiene que ir y pedirle perdón cuando dice el amén en esta hora usted tiene que perdonar y tiene que pedir perdón de ultimo tiene que mirar no te puedo amar no si me pasa tenés esa cara de caballo todo el día pero tengo que amarte si o no hermano hay que amar a los demás y no ser como el avestruz que se esconde por eso es que muchos como yo antes tomábamos nos drogábamos nos emborrachábamos porque queríamos salir del problema y nos escondíamos como el avestruz pero al otro día estaba el problema esperándolos ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? mire lo que dice y va a haber gente que es como esta ave no dice de modo que te recuberejas como el buitre dice así no ¿cómo dice? como la ¿cómo es la gente como el buitre? el buitre tiene esta característica el buitre vuela en los aires en los lugares altos como el águila pero guarda haga así con el dedo por favor póngaselo acá y diga ojo y ahora diga ojo el piojo ¿sabe por qué? porque el buitre vuela en los lugares altos pero no es águila come carne y me águila el águila es cazadora por eso que el hombre de Dios y la mujer de Dios es conquistador de almas pero el buitre no conquista el buitre come de alguien que murió el buitre come de alguien que murió y si hermana vos tenés sueño tenés que saber dejar de pensar en la pelucita roja porque hay gente que quiere que vos mueras y tu sueño lo quiere quitar pero yo vengo a decirte que Dios te puso como águila y nada ni nadie te va a poder quitar lo que estás soñando recibe esta bendición pero tenés que saber que hay gente que está esperando que te mueras como hay gente que está diciendo cuando estés que anda por todos lados predicando ojalá se muera y ese estilo otro pero a mí sabés lo que me dijo el Señor para las más brujerías me hagan yo más te voy a bendecir cuando la bendición tenga que abrir la vela yo la trajo a la gente le decía vamos recibílo 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 a la luz cantante en el 90 veces sámenes que se ha sido el buitre el buitre hermana querida es la gente que no cree que uno puede se tirar adelante hay gente que dice mira este nació pobre va a morir pobre usted diga minda que voy a morir pobre diga conmigo minda que voy a morir pobre en el nombre del Señor yo voy a prosperar porque mi Dios me va a prosperar que tanto amén reto aplauso el Señor amén suerte suerte que reviste el diablo tampoco dice de modo que te rejuvenezca como el canso amén dice como el águila y escuche bien hermano escuche bien que el águila vuelan con águinas deciden que tenés a otro lado no vueles con canzos deciden no seas canso amén amén que hace el canso el canso que va guiando toda la tropa de canzos los canzos hacen una flecha se forman así y hacen una flecha pero si se equivoca el que va en la punta todo se lo viene amén así que mejor es estar con un águila que con muchos canzos ¿cuántos dicen amén? vamos aplaudirle el Señor vamos vamos y señores ya estamos terminando quiero decirle este no dice de modo que te rejuvenezcas como el pato o dice como el pato ¿cómo dice? como el águila ¿qué hace el pato? ¿ustedes le hacía cada paso una macana? está lleno de eso gente que creo que como Julio Iglesia propieza siempre con la misma piel pues ¿y cuándo te vas a tener la película? siempre te ven ese mismo demonio siempre el mismo problema vamos vamos despertar pero no el pato hace algo muy especial yo quiero que escuchen y esté atento el pato sabe lo que hace escuche escuche porque usted hoy sintió la presencia del Señor y cada vez que usted viene a esta iglesia usted siente la presencia del Señor ¿sí o no? los ricos de Dios le tocan las tobillos de acuerdo a su nivel con los tobillos las rodillas o los locos ustedes ya están andando en el río ¿amén? pero el pato viene y mira en las orillas y se mira en la profundidad de las almas y escuche el pato nada, nada, nada y es como a todos los cristianos nada, nada no pasa nada ¿amén? nada, nunca, nada y van andando el pato y aunque están las profundidades cuando sale a la superficie el pato se sacude haga así conmigo vamos de este lado bien de este lado de este lado se sacude ¿sabe qué pasa? usted toca el pato por lo menos me reencaro porque no tengo sed usted no toca el pato y está seco y está seco ¿sabe qué representa el pato? la gente que es impermeable al Espíritu Santo la gente que es impermeable a los problemas de las personas encontramos a alguien que está con problemas no te miren no te miren no te miren deja que se arregle como queda no le digan incluso impermeable ve la gloria de Dios la presencia de Dios pero llega a la puerta deja el saco de cristiano y se pone el saco montando y anda en cualquiera usted no tiene que ser como el pato hay gente que es como el pato que ni el cuento de caperucita roja les entra son impermeables pero gracias a Dios que acá hay águilas de verdad acá hay águilas de verdad que cuando usted vea un pato usted debe mirar que voy a romper las alas para que te entre el agua para que te entre el Espíritu Santo para que te entre la palabra de Dios para que cambie de una vez por todas y no sea cabezón por eso que hay muchos hombres que son en su familia cabeza y otros cabezones a ver le pregunto a las hermanas ¿tienen cabezas en su casa o cabezones? ¿eh? déjenle aplausos al Señor ¡aleguero! 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 estamos en el último escúchale 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 decirle que tenés curado el último está buenísimo decirle decirle el último está buenísimo tenés que agarrarlo porque te entretene no dice de modo que te rejuvenezcas como la gallina ¿ah? conmigo ¿qué hace la gallina? la gallina tiene esta naturaleza está siempre con la cabeza hacia abajo ¿usted conoce cristianos que caminan así? algún día Dios me va a ver eso algún día Dios se acordará de mí gente que usted lo que coma anda va a cantar tirando en la lucha y se va a cantar pero más tarde hermano con esa manera no va a ganar a nadie ¿sí o no hermano? la gallina anda con la cabeza hacia abajo y comete algo terrible escúchale cuando hace su necesidad y en tal grano que él quizá come come las dos cosas juntos ¿ve? usted le da una cosita así es mucho cristiano come palabra de Dios come chumereo come palabra de Dios come conversaciones que no son buenas que no edifican que no construyen si vos sabés que tenés una persona que entra a tu casa y cada vez que viene te deja eso ¿para quién abrir la puerta? ¿para quién abrir la puerta hermano? lo que hay que tener a tu lado a mi base de una vez por todas ¿te sí? a despertar hermano si viene gente que lo único que te trae abarcura el problema mirá decirles a ver aquí no te puedo atender hasta que no cambies porque yo quiero cambiar y mi familia quiere cambiar pero si vos no querés cambiar que es tu problema gracias por su amén pero es así amén ¿y qué hace la gallina? la gallina no tiene visión de mirar alto porque sus vuelos son así son contentos ¿alguien piensa sin volar? cortito así es mucha gente que tiene espíritu de gallina no quiere volar alto porque saben que volar alto implica compromisos responsabilidades ¿amén? ¿y qué hace la gallina? la gallina no vive en los lugares altos sino que vive en el gallinero ¿y qué hace la gallina que está arriba? ensucia a la de abajo ¿y la de abajo a quién ensucia? a la que está abajo y la otra a la otra y la última se come eso con el maíz decirle que el teatro no sea gallina despertate hermano no sea gallina no haga eso no haga eso hermano porque cuando usted esté ensuciando a alguien que es más chico que usted o porque usted está en su trabajo más con un nivel espiritual alguien de arriba de suya esta semana llegó un evangelista un muchacho 29 años con una pasión por las almas tremenda y llegó a mi casa estuvo de las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana lo estuve ministrando estaba trabajando bajo nuestra cobertura y él me decía yo me anhelo es predicar la palabra yo estoy predicando en las esquinas estoy predicando en las plazas estoy predicando en los parques pero el pastor donde yo estaba no me daba la oportunidad y yo lo escuché y lo ministré ¿sabe por qué? porque si yo no lo entendía como lo tenía que entender como lo que es un siervo de Dios yo soy igual que esa gallina que está arriba y en sucia no en la bolilla usted sea un índel reconozca la bendición que hay en cada persona en cada persona y estoy terminando estoy terminando pero escuchen la Biblia dice que nos enseña del ániga dice que el ániga escuchen cuando vienen los vientos en contra el ániga utiliza los vientos para tomar más fuerzas usted sabía que el saltamontes salta solamente cuando tiene miedo y cuando los vientos vienen sobre sus espaldas no te muevas si el Espíritu Santo no está con vos no te muevas si en los vientos el Espíritu no viene sobre tu vida pero cuando venga empezá a saltar porque los mismos vientos te llevarán a otros lugares mucho más que el mundo y el que tiene visión de águila enfrenta la tormenta cuando todos los animales se esconden en distintos lugares el ániga ¿qué hace? traspasa la tormenta y se pone en un solo lugar diga conmigo bien fuerte el ojo de la tormenta ¿qué hay en el ojo de la tormenta? mientras en el otro lugar vuelan muertes vuelan chapa vuelan tierra piedra en ese lugar hay paz por eso puede estar viviendo en la peor tormenta pero si vos estás en Dios vos tenés paz si vos estás en Dios vos tenés todo y quiero decirte algo a mí me tocó perder un hijo de seis meses cuando todos me estaban destruidos yo tenía paz ¿sabés por qué? porque yo estaba en el ojo de la tormenta ¿y sabés cuál es en el ojo de la tormenta? es en el ojo de la mano de Dios y los que están escondidos en el ojo de la mano de Dios dice la Biblia nadie les acercaba usted piense en esto yo le digo yo soy Dios y él me dile a mí habrá algún demorio que quiere tocarme la mano y dos y dos nadie se le iba a tocar de la mano a Dios pero nosotros estamos escondidos ahí y le quiero contar una historia en esta hora yo le quiero contar una historia dice que un hombre iba caminando por el campo y se encontró un huevo y ese huevo lo notó grande lo encontró grande el huevo y dice que lo llevó